Para facilitar el ingreso de más estudiantes y ampliar la cobertura educativa, la UIS modificó los requisitos de inscripción para los programas en modalidad virtual y a distancia sin pagar costos de inscripción y abrió un proceso extraordinario de admisión para iniciar en este mismo 2023, aumentando en 1.276 la oferta de cupos disponibles. En un calendario académico diferente al que ya inició la primera semana de agosto, pero en este caso en el mismo periodo 2023-2022, para los programas académicos en los que quedaron cupos por asignar después del surtido del proceso de admisión ordinaria. Esto además es una estrategia que desde la universidad se está buscando en cómo teniendo no solo un ingreso por semestre para los programas virtual y a distancia, sino teniendo dos cohortes o dos ingresos, podemos aportarle a la ampliación de la cobertura y siendo más congruentes con las necesidades económicas de la población. Para el caso del programa técnico profesional en producción agropecuaria, que se oferta mediante ciclos propedéuticos, se convierte en una posibilidad para estudiantes que estén cursando grado décimo u once y así podrán ingresar a la universidad desde ahora. Adicionalmente se hizo una aclaración que si bien está establecida desde la ley 749 y desde el decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional, los programas técnicos profesionales, en este caso en la universidad contamos por el momento con el técnico profesional en producción agropecuaria, pueden ser cursados por estudiantes que ya hayan culminado la educación básica, es decir, que se hayan graduado o que hayan terminado el grado noveno. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 30 de septiembre y los estudiantes ingresarán el 17 de octubre para terminarlo en el primer semestre de 2024.